¡Mirá! ¡Mi primer dólar! ¡Es de verdad! Cada semana una buena inversión, con monedas y billetes de todo el mundo. Marcos, libras esterlinas, las ropias son difíciles de encontrar. Ah, y en el fascículo está la historia de las monedas de cada país. Chicos, ¿hablamos de negocios? Monedas y billetes. El primer fascículo y un dólar auténtico a sólo 3,90. Con la segunda entrega, el archivador de regalo.